Mezcla el café con arroz y te vas a sorprender mucho con el resultado. Estoy segura de que nunca has hecho una receta tan deliciosa como esta. Iniciaremos nuestra increíble receta agregando una taza de arroz y una cucharada de café instantáneo en una cacerola. También agregaré media cucharadita de canela en polvo y media cucharadita de nuez moscada. Ahora le agregaré dos cucharadas de cacao en polvo. En este momento vamos a agregarle suficiente agua hasta cubrirlo por completo. Vamos a removerlo muy bien hasta mezclar todos los ingredientes. Ahora esperaremos unos segundos hasta que empiece a hervir. Luego lo taparemos y lo dejaremos cocinar de 10 a 15 minutos. Ya pasado este tiempo así nos debe de quedar que el arroz esté bien cocido. Apagaremos la estufa y retiraremos la cacerola del fuego. Luego esperaremos unos minutos hasta que la mezcla se enfríe. Una vez esté fría la mezcla de arroz con café, pasaremos a agregarla en la licuadora. Lo dejaremos que se licue muy bien por un minuto. Me gustaría saber desde qué país o ciudad nos mira. Ya pasado el minuto vamos a colar muy bien nuestra mezcla. Esto es para evitar que pase cualquier tipo de impureza. Ahora tomaremos un poco de nuestra mezcla en un recipiente. Luego la llevaremos a la licuadora nuevamente. También le agregaremos una taza de azúcar. Vamos a dejarlo que se licue muy bien hasta que el azúcar se disuelva. Luego lo agregaremos junto a la mezcla que teníamos reservada. Queda súper cremoso y su sabor es muy delicioso. También este jugo es muy refrescante y fácil de hacer. Te invito a prepararlo en casa porque estoy segura de que te gustará mucho el resultado. Me gustaría que calificaras esta receta de 0 a 10 para saber si te gustó el resultado.